Música Bueno, sí, ante todo, contarle a la gente que esto fue una idea que tuvimos en conjunto con Esloras de poder seguir sumando a esto, de mitificar un poco en la gente qué es el tracker porque ven diferentes tipos de trackers y justamente acá mostramos los cuatro modelos que más se destacan de lo que manejamos y ofrecemos y comercializamos en Machine Outdoor Música Vamos a estar viendo la Pacu 550 con un 60 de cuatro tiempos de Mercury la Robinson Mantra Fondo Tradicional con un 50 Yamaha cuatro tiempos la Pampa Marine y la Nikita 520 que son, entre los cuatro trackers creo que copamos todo lo que es el mundo tracker en resumen, entre calidad, espacio, navegabilidad y comercio también, por qué no, porque los guías de pesca utilizan muchísimo así que la idea es que entre estos cuatro productos se pueda lograr encontrar tu tracker ideal y también contarle un poco a la gente qué es el tracker y de qué se trata esto Música Música bueno los trackers, a ver, primero es el fondo ¿no? yo siempre hago una comparativa que el tracker es la pick up de las lanchas que las lanchas fondo en B tienen una navegación un poco más pareja, un poco más suave y que el tracker pierde eso al quitarle básicamente un trayecto de su quilla en los dos primeros modelos que son la Pampa y la Nikita tenemos solamente el primer tramo de quilla de proa sobre línea de crujía hacia el centro por eso son lanchas más golpeteadoras, pero son las que nos permite, como vemos en los videos, andar con mucho menos potencia 40 chip y tenemos un resultado espectacular y no olvidemos que tenemos una lancha de 5'20 a 5'30 Música después viene la Robinson Mantra que para mí es la vedette de los trackers porque tiene dos tercios de quilla logra una performance espectacular con un 50, eso es muy importante porque por ahí sus hermanas parecidas en el mercado requieren más motor y después bueno viene un modelito que es la PAKU 550 que viene un poco a descontracturar lo que es el tracker tradicional con su fondo de triple quilla, está inspirado en la Boston Weller americana y tiene 5 metros 70 por 220 de manga que logra una linda performance a partir de los 50-60 sobre todo para el uso comercial mucho acá en la zona litoral comunidadnautica.com sumate, se parte de este mundo tenemos que contarle a la gente que estamos viendo más o menos embarcaciones del mismo porte en lo que es la eslora pero sin embargo con diferentes tipos de motores lo más importante acá es otro mito de los que queremos ir derribando a poquito es que la gente no siente una gran diferencia entre el 40 y el 50 y en realidad hay una diferencia económica a nivel para poder adquirirlo y mecánica enorme, estamos hablando de un motor de 700 centímetros cúbicos que es el 40 contra un motor de 1000 centímetros cúbicos que es el 50 y que también comparte con el 60 y el 70 que ya lo habíamos hablado en otras oportunidades pero básicamente comentarle a la gente que eso va a cambiar muchísimo el presupuesto pero que le va a permitir poder arrancar con un tracker eligiendo también la embarcación que más adecua el tipo de uso tener tu lancha, tener tu tracker no siempre significa un monto sideral obviamente estamos hablando de náutica, estamos hablando de un lujo pero se puede, se puede encontrarle la vuelta y de hecho lo hemos hecho mucho en esta zona del litoral que muchos clientes han confiado y han arrancado con este tipo de equipos así que acá está toda la gama de trackers que trabajamos siempre pensemos que tenemos una lancha de 450 y un tracker de 520 y nos requieren más o menos el mismo motor por el fondo entonces la gente por ahí quiere utilizarlo en familia al ser más grande y para eso también estamos preparados para darle todo tipo de comodidades desde lo estético, desde la tapicería y demás para que lo puedan disfrutar como una lancha deportiva regular Bueno estamos, como decimos siempre, de resistencia a todo el país con nuestra red de transporte los invitamos a que nos contacten por todas las redes sociales, vía telefónica para mejor asesoramiento así que a todo el país, de resistencia a todo el país y lo que le tiene que dar claro a la gente es que estamos prescindiendo de un fondo en B total que vamos a tener un poquito más de impacto con el agua pero que esto nos permite amplificar el volumen de la embarcación por lo tanto tenemos más seguridad y nos permite al tener menos rozamiento con el fondo utilizar motores más chicos o sea, bajamos el presupuesto, aumentamos la seguridad y pasamos una jornada linda en el río creo que es una buena combinación Másin Outdoor Somos gente que sabe de Náutica Luego de la nota donde Carlos Massin nos habló sobre estas diferentes opciones de trackers y donde intentamos realizar un comparativo entre ellos en estas conclusiones de esloras queremos solo puntualizar algunos aspectos técnicos y prestaciones de cada uno de ellas El Robinson Mantra tiene una eslora de 5 metros con 30 centímetros una manga de 2 metros con 3 centímetros y un calado de 30 centímetros El puntal es de 92 centímetros y pesa, sin motor, 400 kilogramos La potencia admitida es hasta los 90 HP La unidad que probamos en esloras tenía un Yamaha 4 tiempos de 50 HP Con este motor navegamos a una velocidad crucero a 3.500 RPM promediando los 20 nudos Cuando llegamos al régimen máximo de 5.000 RPM alcanzamos los 32 nudos El consumo está en el orden de los 9 litros hora a velocidad crucero El Pacú 550 Cuenta con una eslora de 5 metros y medio la manga es de 2 metros con 20 y el calado es de tan solo 15 centímetros Tiene un puntal de 80 centímetros y el peso sin motor alcanza los 550 kilogramos Esta embarcación admite hasta 90 HP y está habilitada para 6 pasajeros El Pacú 550 que navegamos en resistencia está equipado con un Mercury 4 tiempos de 60 HP Con esta máquina anduvimos a 3.500 RPM llegando a una velocidad crucero de 22 nudos La máxima fue de 36 nudos a un régimen de 5.800 RPM El consumo de este motor a velocidad crucero está en el orden de los 11 litros hora El Nikita 520 Tiene una eslora de 5 metros con 29 una manga de 2 metros y un calado de 30 centímetros En cuanto a su puntal es de 88 centímetros y el peso sin motor de este tracker es de 450 kilogramos Se puede motorizar hasta 90 HP y está habilitado para 6 pasajeros Vamos a ver sus prestaciones A 3.600 RPM llegamos a una velocidad crucero de 20 nudos A 5.500 RPM alcanzamos una velocidad máxima de 32 nudos y el consumo estimado de este motor es de 9 litros hora Finalmente, el Pampa Marine Tiene una eslora de 5 metros con 20 centímetros una manga de 2 metros y el calado no supera los 20 centímetros Su puntal es de 80 centímetros y el casco sin motor pesa 450 kilogramos Admite hasta 70 HP de potencia y está habilitado para 6 personas En el río Paraná navegamos a una velocidad crucero de 20 nudos a un régimen de 4.500 RPM En tanto, alcanzamos una velocidad máxima de 28 nudos desarrollando 5.800 RPM El consumo estimado con este motor es de 8 litros hora como en todos los casos siempre dependiendo de la carga y de las condiciones de navegación Masín Autor Náutica